Quique Legorreta, y si hablamos de los Ferris, porque les han puesto una exhibida monumental, y estaba buscando algunos de los mensajes de Pedro Ferris Ijar, el hijo de Pedro Ferris de Con, y los dos quedan exhibidos, pero sobre todo Pedro Ferris Ijar es el más vociferante de los dos, aunque bueno, que podemos esperar de Decon, que habla de un llamado abierto a la sedición, y apoya a Gilberto Lozano, el de Frena, pero mira, Pedro Ferris Ijar haciendo consultas, encuestas en redes sociales, obviamente entre la gente muy inconsciente que los sigue, ¿usted cómo evalúa a López Obrador? Súper requete bien, requete bien, bien, pésimo, obviamente gana el pésimo en su encuesta, y lo digo obviamente porque son los de Frena, son los despistados de siempre los que siguen a Pedro Ferris Ijar. Luego también escribe, estoy viendo, dice, Juntos y más fuertes que nunca, Frena, oficial, no hay descanso, es mucho más, abajo el mal gobierno, y pone una foto de él y de su papá Pedro Ferris de Con, y luego dice, seré breve, el gobierno de la 4T encabezado por López Obrador debe irse ya, son ellos quienes más daño le hacen a México. Pero bueno, uno entendería a lo mejor estas declaraciones políticas, aunque sean comunicadores, así como nosotros abiertamente damos nuestra opinión. Lo que me parece muy pendejo, fíjate nada más, estoy buscando por aquí, Pedro Ferris Ijar, díganle al sastre del presidente que está bien pendejo, tiene una fijación con los zapatos, con la ropa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eso no es todo, ¿eh? Tiene una fijación con la entrepierna, perdón que interrumpa, pero tiene una fijación con la entrepierna del presidente López Obrador, o sea, es que siempre lo anda viendo mi querido Quique, mi querido Vicente, si tiene abierta la bragueta, que el sastre, tiene una fijación, Pedro Ferris Ijar con la entrepierna del presidente, qué grueso. Bueno, con la del presidente, yo creo que con medio México, pero bueno, a ver, a ver señoras y señores, lo que hoy hace tendencia a los Ferris, es que la misma facturera, Grupo Yin o Grupo Yin, la cual presuntamente ha financiado la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las protestas feministas, también es dueña de Central FM, la compañía pedorra por la que transmiten en internet los Ferris, el principal vocero de Frena. Yo pregunto, sin que suene a golpe a la libertad de expresión, debería de alguna manera de investigar, solo, es una duda sana de martes, debería de investigar la unidad de inteligencia financiera, esto de Grupo Yin, lo de Central FM y determinar quién es quién, porque ya se enturbió esta situación, mi querido Quique Legorreta. Ay, esos Ferris, de verdad que ellos solitos se exhiben. Se ensartan, se ensartan. Porque es increíble que con cosas tan banales quieran criticar al presidente, con cosas tan banales, es más, hasta el presidente les da con qué criticarlo y aún así no lo toman. Entonces es increíble que con ese tipo de comentarios quieran hacer creer a la gente que son una real oposición al gobierno, que tienen una idea diferente a lo que quiere dar a conocer el gobierno con sus mensajes diarios. Ojalá, ojalá que que si está estos señalamientos prosperan y si realmente hay una participación de estos personajes en la empresa que en la que elabora Ferris, pues vamos a ver qué van a decir, porque ya sabemos el discurso que tienen todos los que creen que los están señalando por por X o Y circunstancia. Pues el discurso de siempre, no me están persiguiendo, están atrás de nosotros, están atentando contra la libertad de expresión, están queriéndonos acallar. O sea, va por ahí, va a empezar por ahí ese ese discurso de los Ferris para querer hacerse los omisos ante esta situación, a esta forma de que de que de que los estén señalando porque con con argumentos, no? Porque al final de cuentas es eso que siempre critican, que el presidente no tiene argumentos o que el gobierno como tal no tiene argumentos para señalarlos de corruptos, de ser omisos o de decir los diferentes problemas que han dejado este país. Y ahora resulta que que los Ferris pues están preocupados porque el presidente usa un sastre, ni siquiera usa un sastre. O sea, es o sea, el león cree que todos son de su condición y que y que usan. Y que usa ropa de marca, usa ropa de diseñador, lo cual es totalmente falso. El presidente siempre ha dicho que usa un tiene como cuatro o cinco trajes en su closet y ahí esos son los que usa para trabajar. Entonces me parece en tristísima la forma en que que estos comunicadores, si les podemos llamar comunicadores, estén haciendo esto, este uso de la palabra que ahora veremos qué van a decir en caso de que se confirme de que están teniendo esta participación de forma ilegal. Quique Legorreta, pórtate bien, porque si no te va a amenazar Pedro Ferris de con con demandarte y con ponerte un chingazo y te vas a quedar de ladito como me amenazó a mí. Pórtate bien, Enrique Legorreta. Es más, es más, vamos a ver y escuchar a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad.